La primera en rendir versión una vez que se abrió la investigación por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruález, fue Alejandra Jaramillo, pareja sentimental del actor. En el expediente fiscal, su versión tiene dos hojas y media. Inicia su relato con los detalles de la relación. Cuenta cómo inició, el tiempo que duró y la rutina de ambos. Recuerda que la última vez que estuvieron juntos fue en un gimnasio en Guayaquil, hecho que quedó registrado en este video publicado por ella en sus cuentas de redes sociales unas horas antes de que fuera asesinado. En la segunda página de su versión, al ser cuestionada por el fiscal si conocía o no a Daniel Salcedo Bonilla, ahora detenido por irregularidades en la compra de insumos médicos durante la pandemia, Alejandra responde. Intentó acercarse a mí a través de terceros, amigos y conocidos que teníamos en común. Me enviaba obsequios, pero nunca los acepté. En una ocasión me envió un regalo con una amiga. Lo iba a dejar en la garita de mi casa, pero le pedí que lo devuelva. Unos días después me llamó y me dijo que debía aceptarlo, que era un reloj de 500 dólares. Jaramillo relata que incluso Daniel Salcedo acudió en una ocasión al gimnasio donde entrenaba CrossFit, pero no hubo conversación alguna. De todo esto estaba al tanto Efraín, afirma en su versión la presentadora. Alejandra asegura que nunca notó nada extraño en Efraín. Días después de la muerte se hizo viral este video grabado por Daniel Salcedo desde la cárcel, en el que mostraba dos frascos de una bebida cuya imagen de esa marca era Efraín Ruález y su pareja, algo que le costó la reubicación de cárcel. Salcedo, amigo íntimo de la familia Bucaram, cumple una condena de cuatro años por fraude procesal y está vinculado en investigaciones abiertas por al menos tres delitos más, todos ligados a actos de corrupción. En todo el expediente al que el noticiero tuvo acceso, ninguno en su versión señala a un posible autor intelectual del crimen que apagó la vida de Efraín Ruález a sus 36 años. Efraín Ruález